Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso intermedio de Linux. Y por fin, el final de este curso, la última clase donde hemos aprendido a usar la terminal a fondo. Hemos conocido comandos para el manejo de directorios, el manejo de documentos, la creación de usuarios, de grupos, redirecciones, tuberías, etc. Y llegamos al final de este curso y vamos a hacer unos últimos comanditos que siempre son útiles a la hora de trabajar con el manejo de ficheros. Son comandos para el manejo principalmente de ficheros de texto, etc. Vamos a empezar con el primero, vamos a abrir nuestra terminal como siempre. Aquí la tenemos, vamos a ampliarla un poquito porque siempre se queda un poquito pequeña a la hora de ver sobre todo con ficheros de texto. El primer comando que vamos a ver va a ser el comando cut. El cut elimina secciones de cada línea de un fichero. Se escribe tal cual, cut, ahí está. Y tenemos dos opciones importantes que es menos de, que con el de vamos a decirle cuál es el delimitador. Es decir, el delimitador digamos que es cómo se separan las líneas o cómo es dónde se termina una palabra. Suele ser a lo mejor un espacio o un tabulador o un guión, si es un fichero CSV imaginarse. Y tenemos los campos separados por punto. Bueno, pues le puedo decir que el delimitador de cada línea sea el punto. ¿Vale? Y después el menos f que es para indicar el número de campo. Es decir, vamos a elegirle los campos que queremos solamente trabajar con ellos. ¿Vale? Entonces, para poder ver un ejemplo, lo primero que vamos a hacer, vamos a nuestro directorio personal, lo vamos a cambiar como siempre a nuestro escritorio y vamos a crear un fichero con unas cuantas líneas, ¿no? De texto y palabras así al azar. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser un, vamos a hacerlo con nano y vamos a crear, por ejemplo, ficherito cut, por ejemplo. ¿Vale? Para no comernos mucho el tarro con la, con los nombres de los ficheros. Vale, pues vamos a crear, por ejemplo, hola, adiós, bienvenido y cuidado, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora vamos a poner, por ejemplo, Ana, María, Juan y José. ¿Vale? Y, por ejemplo, vamos a poner Linux, Windows, Apple mismo y móvil, por ejemplo. Son palabras al azar, ¿no? Solamente por ver cómo funciona cut. Vale, pues vamos a guardar el ficherito y vamos a cerrarlo. Vale, como veis ya se nos ha creado ahí en el escritorio. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar el primer campo delimitado por un espacio. Vais a verlo a continuación. Sería cut menos d, ¿vale? Y le vamos a decir que vamos a coger como delimitador, es decir, recordad que con el menos d le estamos indicando cuál va a ser el delimitador, así que yo le estoy diciendo que es un espacio. Y le voy a decir que me coja el primer campo, menos F1, ¿vale? Y el ficherito va a ser el ficherito punto, bueno, el ficherito cut. Ahí está, ¿vale? Hola, Ana y Linux. Si yo abro aquí mi ficherito, vamos a hacer una cosa. Voy a poneros esto aquí y esto por aquí. Esto está demasiado grande, así que con esto me sobra. Ahí está. Me está cogiendo hola, ¿vale? De esta primera línea. Me está cogiendo Ana de esta segunda línea. Y me está cogiendo Linux de la siguiente línea. Es decir, me está cogiendo la primera palabra. Le estoy diciendo que el delimitador es el espacio. El primer campo de la fila, hola, Ana y Linux, ¿vale? Del ficherito cut. Vale, lo siguiente va a ser, por ejemplo, sacar el primer y el tercer campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerle un cut menos d. Vamos a ponerle el delimitador. Y ahora le vamos a poner el menos F, ¿vale? Y va a ser el 1 y el 3, ¿vale? Hemos dicho el primer y el tercer campo de ficherito cut. Pues me dice que es hola, bienvenido, Ana, Juan, Linux, Apple. A ver, pues hola, bienvenido. Perfecto, el adiós se lo salta. Ana, Juan, perfecto. Y Linux, Apple, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, también cómo sacar los primeros 10 caracteres, ¿vale? Que esto no lo hemos visto como parámetro cut menos c del 1 al 10, ¿vale? Y en ficherito cut, pues me dice hola, adiós, Ana María, Linux, Win. Fijaros que podríamos decir, bueno, hola, adiós, oye, está completo. Ana María, qué casualidad, pero Linux, Win, se corta aquí, ¿eh? La O, la W y la S no la está sacando. Así que solamente sacar los 10 primeros caracteres contando también con el espacio, ¿vale? El siguiente comando que vamos a ver va a ser el comando grep, ¿vale? El comando grep lo que hace es localizar una palabra, una clave o una frase en un conjunto de ficheros. Si buscamos más de una palabra, se pone entre comillas simple, ¿vale? Lo que necesitamos entonces es el comando, vamos a limpiar la pantalla, sería el comando grep. Vamos a poner los parámetros, que los parámetros pueden ser o c, ¿vale? Para decirle el número de líneas que contiene lo buscado, para que nos diga cuántas líneas tiene eso que buscamos. La I, minúscula, para que no distinga entre mayúsculas o minúsculas. La L, para que se escriban los nombres de los ficheros que contienen lo buscado. La N, para que cada línea con su número en el fichero. La S, para que no vuelque mensajes. Y la V, se muestra las líneas que no, ojo, que no satisfacen la búsqueda. ¿Vale? Así que vamos a ver un ejemplito básico con grep. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, grep a, y vamos a buscar en ficherito put. ¿Vale? Me dice que no existe, pero fijarse que si yo ahora pongo a, pero le digo menos i, ahí está. Si recordáis el menos i, como hemos mencionado, es para buscar esta letra o esta cadena, sin tener en cuenta que sea mayúscula o minúscula. Yo he puesto la a mayúscula, pero como le digo el menos i, pues me lo va a buscar. Y me está diciendo que está, pues, en hola, en adiós, en cuidado, en Ana, en María, en Juan y en Apple. Está muy bien porque además lo muestra así coloreadito, ¿no? Para que sepáis dónde está la... Perdón, la... Lo que estamos buscando. Vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente, que va a ser grep menos c. Voy a ponerle la a minúscula, ¿vale? Para no tener que ponerle también eso de la i. Y ficherito put. Me está diciendo que menos c, si recordamos, es para decir el número de líneas que contiene lo buscado. Es decir, líneas. Una, dos y tres. Está en las tres. Si yo, por ejemplo... A ver, vamos a probar. Si yo en vez de aquí le voy a quitar esto, ¿vale? Y me está diciendo en dos, ¿vale? Porque ya aquí no está la a. ¿Vale? Vamos a ponerlo de nuevo. Vale, vamos a hacer el siguiente. El siguiente va a ser, por ejemplo, grep menos li. Venga, vamos a probar el li. Vamos a ponerla a. Y vamos a poner ficherito cut. Ahí está. Pues le estoy diciendo, si recordáis, con el menos l, que me diga los nombres de los ficheros que contienen lo buscado. Es decir, dime el nombre... Si yo tuviese aquí... Es que eso, claro, lo estamos haciendo solamente con un fichero. Si yo tuviese ficherito cut, ficherito 2, ficherito 3. Y en el 2 y en el 3 no hubiese ninguna a, sea mayúscula o minúscula. Porque le he puesto la i, minúscula, me diría el nombre del fichero donde está. Entonces, es un fichicito. Lo vamos a hacer, ¿vale? Para que lo tengáis. Nano fichero 2. Vamos a poner nnn, porque total, esto es solamente para que veáis esto. Y vamos a hacer fichero 3. ¿Vale? Y vamos a poner muchas o y muchas l. ¿Vale? Y muchas q, por ejemplo. Vale, pues salimos. ¿Vale? Ya tenemos el fichero 2 y el fichero 3. Si yo ahora le digo lo mismo de antes, menos l i a ficherito cut, y ahora le digo fichero 2 y fichero 3, fijarse que me está diciendo que solamente está la a, sea mayúscula o minúscula, en ficherito cut. ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? Eso es con el grep. Vamos a pasar al siguiente, que es el comando head, que además creo que lo mencionamos un poquito en la clase anterior, que es para mostrar las primeras líneas del fichero especificado. Por defecto, por defecto siempre muestra las 10 primeras líneas, pero nosotros podemos decirle cuáles son las líneas que queremos mostrar. Por ejemplo, yo puedo decir head, bueno, vamos a borrar la pantalla para que tengáis el comando este aquí solamente. Yo puedo decirle head menos 7, bueno, menos 7 va a ser, teniendo en cuenta que el ficherito cut solamente tiene 3 líneas, o 4, 3. Vamos a decirle que saque solamente las dos primeras. ¿Vale? Head menos 2, ficherito cut. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Solamente me está sacando, hola a Dios, bienvenido, cuidado, Ana María, Juan José. ¿Vale? La de Linux, Windows, Apple y móvil no me la saca porque le he dicho 2. Si le pusiera 3, en este caso, como solamente tiene, bueno, vamos a hacer una cosa. Como no nos importa porque son ficheros de prueba, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar aquí muchas líneas. Ahí está. Ahí fijarse que tenemos ya 30 líneas. ¿Vale? Bueno, pues si yo ahora le digo menos 7, ahí está. ¿Vale? Las demás las rechazan, no necesitan saberlas. ¿Vale? Eso es con el comando head, que es para saber las primeras líneas. Podemos decirle con el guión y el numerito el que queramos. ¿Vale? El siguiente comando va a ser less, que permite visualizar un fichero. ¿Vale? Si yo hago less ficherito cut y fichero 3, por ejemplo. ¿Vale? Fichero 3. Ahí está. ¿Vale? Me está sacando, me está diciendo, bueno, que es el fichero en cuestión. Bueno, voy a hacer, voy a quitar esto. Ah, vale. Para quitarlo es con la Q, ¿vale? De kit, ¿vale? Si yo hago esto, otra vez, si os fijáis aquí abajo, me está diciendo que esto pertenece a ficherito cut, es el fichero 1 de 2 y este es el final del fichero. No hay más. ¿Vale? Y me dice, el siguiente fichero que voy a analizar es fichero 3. Le doy a intro y me dice, este es el fichero 3. ¿Vale? Ya estoy en el fichero 3. ¿Vale? Pues llévame aquí. Vale. Perfecto. Y ahora le pongo la Q para salir. ¿Vale? Q es para salir. Perfecto. El siguiente comando va a ser el comando more, ¿vale? Que permite visualizar un fichero igual que él es. ¿Vale? Pero si yo hago more, ficherito cut y fichero 3, ahí está. ¿Vale? El more lo que tiene añadido es que te pone en la cabecera el nombre del fichero. ¿Vale? Y aquí está fichero 3. Pues, oh, vale. Más. Se va estudiando ahí. Perfecto. ¿Vale? Eso es con el more. Vale. El siguiente, sort. Bueno, que ya lo tenemos visto. El sort es para ordenar el contenido de un fichero o la salida de un comando si se utiliza con una tubería. Es decir, que si yo hago aquí sort ficherito cut, ¿vale? Pues me va a sacar primero, obviamente, todas las líneas que tienen Ana, María, ¿vale? Pero Ana porque empieza por la A, la siguiente la de Ola porque empieza por la H, y la última, la de Linux porque empieza por la L, ¿vale? O sea, que lo ordena. Vale. El siguiente comando que vamos a ver va a ser el comando split. ¿Vale? El comando split, voy a borrar la pantalla, es para fragmentar archivos grandes en bloques pequeños. ¿Vale? Entonces, yo creo recordar que si me cambio a aquí y me voy a descargas, el S, aquí está, ¿vale? Yo tengo el fichero teclado MP4, ¿vale? Que me lo he bajado y tiene un peso de 4 megas creo que era. Voy a abrirlo, voy a descargas, aquí está, teclado, ahí está, ¿vale? 4 con 3 megas. ¿Vale? Teclado MP4 y ahora le voy a indicar el nombre, ojo con esto, el nombre de que va a llevar el prefijo de todas las partes en las que va a dividir teclado. Así que yo le voy a decir partes teclado, ¿vale? Y le voy a poner el guión para ver que ahí es donde termina la, digamos, el prefijo. ¿Vale? Pues si yo me voy ahora aquí, abro aquí, voy a descargas, vais a ver como yo tengo teclado MP4, ¿vale? Que es el que teníamos antes, pero fijarse, tengo partes teclado AE, AD, AC, AB y AA. Es decir, estas son las partes en las que la he dividido, fijarse, un mega, 116 porque era 4 con 3, ¿vale? Pero bueno, esto es un mega, esto es un mega, esto es un mega, esto es un mega y esto es esos kilobytes que tiene de sobrante, ¿no? Vale, para unirlos de nuevo, y esto es lo curioso, no se utiliza el comando split, se utiliza el comando cat, ¿vale? Así que lo que haríamos sería cat y le vamos a decir partes teclado, ¿vale? Me está diciendo que puedo poner AB, AC, AD, ¿vale? Entonces lo que haríamos es usar el comodín que ya vimos en las primeras clases, que sería el asterisco y le voy a decir que me lo ponga como sonidosteclado.mp4, ¿vale? O sea, es decir, cógeme todas las partes teclado que se llamen A y lo que sea, o sea, A, A, D, AE, AC y AB y juntámelos en un archivo que se va a llamar sonidosteclado.mp4, ¿vale? Pues aquí está, ya lo estaba fabricando, ¿lo veis? Sonidosteclado.mp4 y cuando termina, ahí está, ya vuelve a estar unido y vuelve a pesar 4.3. Es curioso el comando split porque para unirlo necesita el comando cat, ¿vale? Vamos a ver el siguiente comando, que el siguiente comando va a ser el comando tile, ¿vale? El comando tile es lo contrario del head, antes hemos visto el head que para mostrar las primeras líneas, pues el tile lo que hace es mostrar las últimas, ¿vale? Vamos a cambiarnos otra vez al escritorio porque estamos en descargas, ¿vale? Pues volvemos para arriba y nos vamos al escritorio, ¿vale? Vamos a borrar aquí y vamos a decirle tile ficherito cut, ¿vale? Y si yo le digo esto, me va a mostrar las 10 últimas líneas, ¿vale? Entonces, con eso consigo que empiece por abajo y me empiece a las 10. Si yo quiero, por ejemplo, que solamente me saque las dos últimas líneas, pues le pongo tile menos n, dos creo que era, ¿no? Ahí está, Linux, Windows, Apple, móvil, Ana, María, Juan y José, ¿vale? Perfecto. Vale. Y el último comando ya que nos queda de este intenso curso de Linux intermedio ya es el último comando que vamos a ver, ¿eh? Ya sois unos cracks ya todos de la terminal con todo lo que hemos visto en nuestro curso intermedio. El comando WC, ¿vale? Que no penséis mal, el comando WC es para contar líneas, palabras y caracteres de un fichero. Es decir, viene de WordCount, ¿vale? De contar palabras. Entonces, se puede usar con, sin parámetro, si yo quiero, si le digo ficherito aquí, me va a decir que hay 30, que es el número de caracteres, ¿vale? Perdón, el número de líneas, ¿vale? El 120 creo que era el número de palabras y 760 caracteres, ¿vale? Es decir, cómo va. Entonces, yo puedo modificar el WC para que me diga, por ejemplo, solamente quiero saber el número de líneas, pues le pongo menos L y me dice, pues, 30 ficherito Q, es decir, ficherito Q tiene 30 líneas, ¿vale? Pero es que yo quiero que me digas el número de palabras solamente, es decir, Word, ¿vale? Pues, a ver, dime, 120 palabras. Bueno, no quiero saber los caracteres, ¿vale? Pues, los caracteres se pone con menos C. Ahí está, 760. Si no ponéis ninguno de estos parámetros, lo que hacemos es en una línea sacarlos todos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que muestra primero las líneas, después muestra las palabras y, por último, los caracteres, ¿vale? Con eso ya sabemos sacarlo así o podemos decir, bueno, es que nada más que quiero saber las líneas que tiene o quiero saber solamente las palabras que tiene, ¿no? Bueno, pues, usando sus parámetros sacamos esa información de una manera fácil y rápida indicándole los ficheros, ¿no? Podemos indicar todos los ficheros que queramos. Podemos ponerle 1, 2, 3, lo que queramos. Pues, nada, con esto hemos llegado al final de nuestro curso intermedio de Linux, que como hemos mencionado hace nada, un par de minutillos, ya unos auténticos cracks de la terminal, hemos visto comandos de todo tipo. En esta última clase de manejo de ficheros hemos visto cómo, bueno, crear usuarios, grupos, redirecciones, los permisos, el manejo de directorios, etcétera, etcétera. O sea que tenéis una cantidad de comandos bastante amplia y un conocimiento de la terminal, no voy a decir avanzado, porque la terminal es mucho más de lo que hemos visto aquí, pero para desenvolverse habitualmente y de una manera cómoda en cualquier terminal de Linux, porque estos son comandos generales, los específicos suelen ser los que vimos en el curso de introducción del manejo de paquetes, ¿no? De la apt para estar en derivados de Debian o Jun para los Centos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, estos comandos que hemos visto en este curso son comandos generales de Linux. Da igual la distribución que uséis, que siempre os van a valer. Vale, pues, nada, nos vemos en el siguiente curso. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.